Hola Seba, ¿cómo andás? Probablemente pienses que a la noche me quedo rascándome las pelotas, pero no, subí varias bolsas que supuestamente tienen solo desperdicios de tela, pero como podes ver tienen sobras de aluminio, tienen mucho más que eso, estoy separando en cajas de cartón que también encontré las diferentes, ¿ves? Acá estoy poniendo los aluminios todos juntos, que son bastantes, cartones y demás, y estoy separando en cajas las distintas telas y demás, tengo después que barrer la basura y demás, para cuando llegas yo ya estuve horas y horas y horas dándole, separando cosas y en el piso no hay nada de esto cuando llegas porque precisamente estuve limpiándolo y ordenándolo, por eso digo, parece que no hago nada, pero en realidad me la paso laburando, y además la hago tenecillos y demás, cosas que ensuciamos, y en fin, se me van pasando las horas amigo, es eso lo que ocurre.